Queridos compañeros y compañeras, durante este 2014 el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti ha trabajado de forma activa y comprometida con hombres y mujeres que verdaderamente están ligados para generar juntos la construcción de un verdadero estado plurinacional e intercultural para el suma causa. Hemos fortalecido nuestra presencia con 29 alcaldes en la asamblea, seis compañeros son nuestra voz, los cinco prefectos, los 123 concejales y los 466 presidentes y vocales de las juntas parroquiales están contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de todos y principalmente de los hermanos que confiaron y confían en nosotros. Seguiremos promoviendo la formación de jóvenes y mujeres que sean quienes nos apoyen en el 2015. Estoy segura que si estamos unidos como el arco iris somos más fuertes, no lograrán eliminarnos como movimiento político. Es más, nuestra fuerza y lucha permitirá lograr una mayor eficiencia y eficacia política en esta labor que contribuye a vivir en un Ecuador justo, solidario y en paz con la Pachamama. Quiero enviarles en nombre del Comité Ejecutivo Nacional 2013-2015 y en el mío propio nuestros mejores deseos de paz y gozo en esta Navidad y en el año que viene.